chicos muy buenas noches a todos buenas noches a todos y hoy 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 es la graduación verdad se ha fijado que hoy el último día de esta clase y hoy pues nos graduamos así que que vestirse para la ocasión así que hoy nos graduamos del curso de inbound marketing felicidades a todos excelente excelente muy bien bueno vamos a pasar este no todavía no pasamos lista entre unos cinco minutos vamos a bueno tenemos varias cosas que ver ahora verdad vamos a hacer un pequeño repaso vamos a hacer también un cómo se llama aparte del repaso vamos a pasar un vídeo sobre la encuesta de satisfacción porque nosotros vamos no sé si ya se las mandaron al correo si no se las mandado se la van a mandar la encuesta de satisfacción de este curso espero pues que les haya gustado que les haya llenado sus expectativas eh primeramente dios eh y ahí pues este hay unas preguntas vamos a pasar el vídeo sobre eso verdad vamos a pasar ese vídeo eh pero antes vamos a ir a la plataforma siempre eh haciendo el recordatorio obviamente de las herramientas que están aquí aquí podemos encontrar siempre siempre lo que son todas las diapositivas que hemos estado compartiendo la inmensa mayoría hay un parque tal vez no pero la inmensa mayoría sí aquí están hay algunas cosas que son aspectos de relleno pero esta es la base la base y vamos a ver cómo estamos con los vídeos creería que los de la sesión de ayer tal vez ya están subidos veamos ya todos hicieron el laboratorio 3 verdad tendrían que ya haberlo hecho ah pues sí ya están todas las lecciones subidas que no sé si la de ayer también vamos a ver por si quieren repetir verdad si no de todos modos ahí este en youtube está vamos a ver vamos 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 Ah, pues sí, solo la clase de ahora que no ha sido subida, pero están todas las clases aquí en la plataforma, que hoy vamos a ver, entonces de paso, cómo aplicar una estrategia de marketing para clientes y marketing orientado al cliente en el inbound marketing, eso es lo que vamos a ver ahora, pero antes quisiera hacer un pequeño repaso, pues, de todo lo que hemos visto, todo lo que hemos visto, este, digamos, bueno, básicamente, básicamente, arrancamos, arrancamos con aspectos básicos sobre el inbound marketing, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso, chicos? Aquí vimos esa parte. Dijimos aspectos básicos del inbound marketing, vamos a hacer un repaso, así, más o menos rápido, de lo que hemos visto. Dijimos que era el inbound marketing, el inbound marketing básicamente es el marketing de atracción que nosotros ejecutamos, porque hay dos tipos de enfoques, el inbound marketing y el outbound marketing, ¿se acuerdan, verdad? El inbound marketing es el marketing de atracción, es todo aquello que hacemos para que el cliente nos busque a nosotros y el outbound marketing es al revés, yo empujo el producto o la mercancía a las manos del consumidor. Entonces, dijimos que parte del inbound marketing es lo que es la estrategia de SEO, el SEO, el Search Engine Optimization. Dijimos también que era todo lo que es social media, incluyendo marketing digital, lo que es el blogging también, el email marketing también. Todo eso es lo que es inbound marketing. Lo estuvimos viendo y vimos la diferencia entre el inbound y el outbound. ¿Qué es marketing de seducción el inbound y el outbound es efecto pull, verdad? Lo que estaba antes, mucho más antes se le conocía efecto pull y efecto push. Efecto pull es jalar y efecto push es enfar. Y así están en algunos textos de marketing, todavía se encuentran eso los viejitos. Que es básicamente lo mismo, básicamente lo mismo. Entonces, dijimos en todo el curso que el contenido es la parte central del inbound marketing. Porque el contenido genera confianza y aporta valor. Dijimos eso en todo el curso. El contenido es el rey en este tipo de marketing. ¿Por qué? Porque la idea es generar esa relación personal, generar esas relaciones humanas, generar ese contacto con el cliente, que hay una identificación de parte del cliente. ¿Sí? Eso es lo que empezamos a ver en todo eso. Hablamos también sobre la comunicación unicanal. ¿Sí? ¿Qué es la comunicación unicanal? Nada más haciendo un repaso. La comunicación unicanal es cuando yo puedo y estoy en todas las plataformas habidas y por haber. ¿Sí? Llámese a redes sociales, plataformas de videos, plataformas de streaming, plataformas de audio, como Spotify, etc. Hay un montón de plataformas donde yo puedo estar, ¿verdad? El blog, etc. Entonces, a estar en todos los tipos de plataformas que yo puedo estar, eso me ayuda, número uno, a llegar a mayor cantidad de personas. Número dos, a mi posicionamiento de SEO. ¿Por qué? Porque yo hago el backlinks. ¿Se acuerdan de eso, verdad? El backlinks. Entonces, ¿por qué? Porque estoy metido en un montón de lados y en mi sitio web empiezo a linkear, ¿verdad? Y de esos otros sitios comienzo a linkear también mis otros sitios. O sea, es un linkeo por todos lados. El backlinks, ¿verdad? Que sería el posicionamiento de SEO avanzado. ¿Ok? Pero antes de seguir, vamos a ver si vamos a pasar lista y después vamos a ver el video. Súper importante ese video. ¿Por qué todo? ¿Qué necesitaría asistencia? Creo que están todos, por la mayoría. ¿Qué necesitaría asistencia? 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 Vamos, jueves 29. Alexis, Valencia. Excelente, excelente Ana Silvia Enrique Buenas noches, presente Muy bien, Andrea del Carmen Sandoval Andrea del Carmen Hola, buenas noches, presente Ok, muy buenas noches Andrea Vamos a ver, sigamos Carlos Alberto Díaz Presente Excelente, Celia Albertina Paricio Buenas noches, presente Buenas noches, Celina Liseta Riaza Buenas noches, presente Claudia Carolina López Buenas noches, presente Excelente, Eurigo Mar López Presente, buenas noches Buenas noches, Erick Roberto González Presente, buenas noches Erika Karina Cepeda Buenas noches, presente Muy bien, Henry Vladimir Serna Buenas noches, presente Ok, Jacqueline Roxana Joel Buenas noches, presente Perfecto, Jocelyn Elizabeth Solano Presente Presente, muy bien Excelente, Jocelyn José Antonio López Buenas noches, presente José Balmori Montenegro Presente Juan Carlos Rodríguez Hola, buenas noches, presente Buenas noches, Carlos María Fuentes Presente Ok, Manuel Ramón Guzmán Buenas noches, presente Ok, Marcela Guadalupe Serrano Perfecto María Elizabeth Morán Buenas noches, presente Ok, no se les olvide de ascender la cámara, chicos Este, Miguel Johnny Cepeda Este, Miguel Johnny Cepeda Buenas noches, presente Perfecto, Miguel Este, Natalie Gabriela Rodríguez Buenas noches, presente Ok Vamos a ver Norma Yesenich, muy bien Presente Eh, Raquel Beatriz Menéndez Buenas noches, presente Bien Eh, Rodrigo Antonio Castillo Buenas noches, presente Ok Rosa Maite Liendino Buenas noches, presente Buenas noches Por ahí, ¿quién me puso? Quiero ver Voy a ver, voy a ver Veamos Ah, Miguel Acabar de camino Ok, no hay problema, Miguel Por eso puso la cámara Acabar de camino Muy bien Eh, Sonia Margarita Ábalos Sonia Buenas noches, presente Buenas noches Ok, perfecto Tatiana Saray Romero Buenas noches, presente Perfecto Vanessa Beatriz Gómez Buenas noches, presente Excelente Todos tenemos casa llena Muy bien Felicidades Un aplauso Eso Perfecto Bueno, vamos a ver Eh, estábamos haciendo pues un pequeño repaso Bueno, ya que están todos Vamos a poner lo de la encuesta Es algo súper, hiper, hiper, mega importante Bueno, ya que estábamos En este video Te vamos a apoyar para que puedas desarrollar la encuesta de satisfacción tomando en cuenta los siguientes pasos Le seguirás un correo electrónico de parte de Inglés Corporativo con toda la información referente al curso Vamos a ingresar y de igual manera vamos a encontrar el enlace para poder desarrollar la encuesta Ingresamos y vamos a verificar toda la información que nos solicita En el punto número uno vamos a ingresar el número completo de la orden de compra con sus guiones Nos iremos al correo electrónico Vamos a copiar la información tal cual está en el correo La vamos a colocar En el punto número dos vamos a colocar nuestro nombre completo De igual manera ha sido compartido por parte de nosotros Lo vamos a copiar Y lo vamos a pegar En el punto número tres estaremos colocando el correo electrónico Lo vamos a copiar Y vamos a pegar En el punto número cuatro estaremos colocando el número de celular En el punto número cinco estaremos colocando el sexo En el punto número seis vamos a colocar en el departamento donde recibimos Vamos a desplegar la fecha Y estaremos seleccionando el departamento correspondiente En el punto número siete vamos a colocar el municipio de residencia En el punto número ocho vamos a colocar la empresa donde trabajamos En este caso tenemos un mayor cuidado ya que debemos colocar el nombre según razón social Vamos a colocar la información que ha sido proporcionada por nosotros En el punto número nueve vamos a colocar el nombre del curso Debe ser tal cual Ha sido compartido por inglés corporativo En el punto número diez haremos las valoraciones con respecto al desarrollo del curso En el punto número once vamos a colocar la fecha en la que inició el curso Nos iremos al correo para poder verificar la información Desplegamos el calendario Y colocamos la fecha correspondiente En el punto número dos vamos a colocar la fecha en la que finalizamos De igual manera verificamos nuestro correo electrónico Desplegamos el calendario En el punto número tres vamos a colocar cuál es nuestro nivel de satisfacción Después de haber completado el curso En el punto número catorce vamos a mencionar otros cursos de nuestro interés En el punto número quince vamos a colocar los comentarios que tengamos referentes al curso Si no desean colocar ninguna información en estos dos puntos se puede dejar en blanco Posiblemente estaremos seleccionando el botón de enviar para poder finalizar la encuesta Al momento de enviar la encuesta nos aparecerá la ventana de finalización Vamos a tomar captura y estaremos compartiendo al grupo de WhatsApp La captura correspondiente con nuestro nombre completo La captura correspondiente con nuestro nombre completo Este no se les olvide chicos Colocar pues capturar esta pantalla Y mandarlo al grupo de WhatsApp cuando termine pues la encuesta de satisfacción A ver qué tan satisfechos están con este curso Bueno Vamos a continuar Estábamos aquí viendo los zapes clásicos Estábamos hablando de la De la ¿Cómo se llama? De la comunicación con mi canal ¿Verdad? Bueno no sé si tienen alguna pregunta del video De cómo se va a hacer la encuesta y todo eso ¿Alguna pregunta? ¿A quiénes ya les llegó la encuesta? No sé si han revisado el correo ahora Yo ya la hice pero no saqué la captura de pantalla La hice Ah ok 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 Yo también la hice Y no saqué la captura de pantalla Porque lo hice desde el correo que me enviaron Ah ok Bueno este Déjeme preguntar En este caso ¿Cómo se haría? La hacemos Que vamos a tener A algún momento Porque en el correo indica De que la hacemos Junto A usted Ah ok O la hacemos al final del curso Sí Lo podemos hacer Este Unos minutos antes de terminar la clase Podríamos hacer La verdad Sí Correcto Así lo mencionaba Que había que esperar la indicación de su parte Así es Sí Igual compañeros También decía Que había que hacer El cuarto La cuarta evaluación Antes de la clase Por si alguien no la ha hecho ¿Verdad? Sí Vamos a dejar ahí Un Enviaron un mensaje en el grupo Sí ¿Verdad? No 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 Bueno, ya preguntamos aquí A ver qué nos dice Bueno Ya nos van a contestar por ahí Este Dice 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 Recordarles a las personas Que aún no han finalizado La plataforma Que este día antes Sí Antes de su clase Este día Para poder gestionar La plataforma Su diploma Tiene Si tienen alguna duda Si necesitan apoyo Estoy a la orden Este fue el mensaje Que enviaron al grupo Sí es cierto Ese mensaje Enviaron al grupo Sí Lo copié Y lo pegué Por si alguien No lo había visto En el grupo Fue WhatsApp Sí Exacto No está bien Excelente Henry Bueno Y el diploma No se gestiona Automáticamente Dice Si gestionan el diploma Hay que gestionarlo aparte ¿Cómo? ¿No es automático? Sí Sería Yo creería Que es automático Si se lo mandarían En PDF Si no me equivoco Porque ahora Se está manejando Todo así Aunque si lo quieren En físico Creo que se podría imprimir Pero eso Tendrían que hablar Ya directamente Con inglés corporativo A ver qué es lo que les comento Pero sí Últimamente Estoy Sello Que los envían En PDF Y dice Por así Lo que está mandando Bueno El curso pasado Que yo tomé De marketing Ahí en la plataforma Queda el El diploma Ahí dice Hay un apartado Que dice Diploma Y ahí se descarga Sí Exacto Es cierto Ya me acordé Y menos mal Que yo fui alumno En inglés corporativo También Sí Tomamos un par De cursos de inglés Muy buenos La verdad Se los recomiendo Este Veamos Vamos a seguir Con Con el repaso Luego vemos El último tema Y nos quedamos Pues Viendo lo de la Plataforma Y lo de las Lo de las evaluaciones ¿Verdad? Vamos a dejar un espacio Para eso Bueno Sigamos Vamos a ver ¿Cómo fomentar Las relaciones Personales? Pues atraer prospectos Interactuar con ellos Y actuar como Un asesor Dijimos que había Una diferencia Entre vendedor Y asesor ¿Verdad? El vendedor Pues te trata De vender El asesor Te trata de ayudar Esa es la diferencia Te trata de Recomendar La mejor La mejor Decisión Que tú puedas Tomar Eso es lo que Es una asesor Ahí está Yo porque no me Aparece en el video Esta es la Metodología De Inbound Que la hemos Estado trabajando Durante todo el curso Empieza con atraer Vimos también Diferentes Leap Magnets Para poder Atraer A los prospectos Interactuar Que ya es la fase Donde Damos más Información Para que luego Pues Empiece lo que es La parte de la Deleitar Es decir Ya la venta Ya la venta Porque acordémonos Que nosotros Compramos por dos Emociones básicas Una es El El dolor Y la otra Es el placer Es decir Evitamos el dolor Y queremos el placer Dígame Henry Perdón que lo haya Interrumpido Pero levante la mano Porque veo que Algunos compañeros Están mandando Sus capturas Recuerden que Hay que colocar El nombre completo Así lo dice La indicación Enviar la captura De la De la encuesta Pero también Coloquen su nombre Completo Bueno Esa es la indicación Perdón Si no está bien Excelente Henry Gracias Te lo agradezco Un montón De verdad Gracias por el apoyo Vamos a ver Bueno esta es la metodología Y este es el camino Pues que hemos estado viendo Durante todo el curso El reconocimiento El reconocimiento De la marca La consideración Y la conversión O la toma de decisión Que es lo que estamos viendo Durante todo el curso Ok También es Importante La parte de la empatía Porque la empatía Es la base fundamental Del inbound marketing Es decir Ponernos en el Lugar del otro Cómo se sentiría Y obviamente La idea central Es generar confianza Que toda esta metodología Es la generación De confianza Ok A ver Bueno vamos a ver La otra parte Ok Estamos haciendo aquí Un repaso rápido Verdad chicos Algo así Rápido Estábamos viendo Esto ya lo vimos Verdad La parte de atraer Interactuar Y deleitar Que son las partes Del inbound marketing Aspectos básicos Del inbound marketing Es decir Qué cosas tenemos Que tomar en cuenta Para implementar Esta metodología Número uno Los contactos Si El Es decir La base de datos El buyer persona Y hablamos bastante Del buyer persona El recorrido del comprador Que ya vimos cuál es Que sería básicamente El reconocimiento De marca La consideración Y la conversión El contenido Qué tipo de contenido Vamos a desarrollar Y obviamente Los objetivos Ok Esto básicamente Se basa en la metodología Inbound Para hacer todo eso Hablamos mucho también Sobre Por ejemplo aquí Cómo poder segmentar En la base de datos Vimos también Lo que es Mailchip ¿Se acuerdan de eso? ¿Verdad? Y de cómo poder utilizar Esa herramienta Vimos también Lo que es el buyer persona El buyer persona Hicimos un ejercicio Que vamos a recordar Ese ejercicio Por cierto Y este es el recorrido Del comprador Que lo hemos estado viendo Durante todo el curso Reconocimiento Consideración Y decisión Ok Contenido Context y contenido El contenido es El kit de marketing Lo que es Las herramientas Y el contexto es Lo que nosotros creamos O los artículos Adaptados A nuestra audiencia A ver Más Esos importantes Veamos Acá Si alguien Tiene alguna duda De todo lo que hemos visto Pues este es el momento ¿Cómo crear publicaciones Para blogs? Dijimos que había Dos, tres tipos De blogs Aquellos que se hacen Sin ningún fin De lucro Inclusive puede ser Dentro de un sitio web De la empresa Es decir Que quizás Quizás no se está vendiendo Nada Sino que es una página Web informativa Pero estamos generando El blog para generar Tráfico A través de la metodología Del SEO ¿Verdad? Searching optimization Lo que estábamos explicando Hace unos días atrás Básicamente sería un blog Que no está generando Ventas No es esa la intención El otro Es el blog Que pues sí Lo monetizamos ¿Verdad? Ya sea a través De Google AdSense Que son los Los banners Que usted ve ¿Verdad? En un sitio web O a través De marketing De afiliados Es decir Que nosotros Hacemos un blog De un tema Específico Y promocionamos Algún producto De alguna tienda En el cual nos dan Pues una comisión Y el tercer tipo De blog Es cuando de repente Yo vendo directamente O ocupo La estructura De dropshipping Es decir Dropshipping Recordémonos que Productos no los tengo yo Yo sí hago la venta En mi sitio web Pero con ese dinero Vengo y le compro Al proveedor Y el proveedor Se lo manda Directamente al cliente Se ve una franja negra En la presentación Yo creo que es La franja negra Que No sé si La Está de acá Ahora ¿Cómo la ve? ¿Se ve o no se ve La franja negra? Si es la franja negra De arriba Son los botones De control De zoom Que tengo Si es a un lado Son las Las diferentes Cámaras Que están habilitadas Pero bueno Sigamos Ok Aquí estábamos Hablando también Que se puede poner Un call to action En Durante El blog ¿Verdad? Este es un call to action Es un call to action Es un botón O un link Que nos indica Algún tipo de acción Algún tipo de acción A ver Creo que ya me contestaron Los de Inglés corporativo O los que he contestado Veamos Vaya Me está diciendo Flor De inglés corporativo Que Los que hicieron La Los que hicieron La La ¿Cómo se llama? La evaluación Y no le tomaron captura Hay que volverlo a hacer Igual a los que no Pusieron Su nombre Igual Hay que volverlo a hacer ¿Verdad? Si quieren Dejamos Lo pausamos chicos Y vamos a dejar un tiempito Para que puedan hacer eso Tanto la evaluación final Como En la La nota de satisfacción ¿Verdad? La La evaluación de satisfacción Vamos a ver Entonces el call to action Se puede poner en medio O abajo De nuestro blog ¿Verdad? Vamos a ver Hablando de blog Las buenas prácticas Para publicar un blog Es elegir un tema Y un título Es decir Un tema central De mi blog Y los títulos La aplicación Del formato De la publicación La promoción De ofertas Del blog Para aumentar La generación De leads Aquí podemos utilizar Marketing digital Y optimizar La publicación A ver Pero una lista De posibles temas Hablando del blog ¿Cuáles son las preguntas Que más se repiten? ¿Con qué Necesitan ayuda A los clientes? ¿Qué te gustaría Que tus clientes Sepan sobre tu industria? ¿De qué hablan Los blogueros De la industria Las redes sociales Y la competencia? Esto es muy importante ¿Verdad? ¿Qué es lo que están hablando? ¿Ok? Entonces Ok Entonces Estas son preguntas Que nosotros podemos utilizar Para poder contestar ¿Verdad? Para poder No contestar Perdón Estas preguntas Las tenemos que utilizar Para poder Gestionar nuestro blog Gestionar nuestro blog ¿Ok? Veamos Ok Elige un tema Por ejemplo El calzado para correr Centrado El mejor calzado Para correr Maratones La historia El calzado para correr Es decir Los diferentes Tópicos Que tocaría Mi blog Utilizar palabras claves Acordémonos Cuando estábamos hablando De SEO La generación De palabras claves ¿Dónde tienen que ir Las palabras claves? En el título Los nombres De los archivos ¿Sí? Tienen que tener Palabras claves También Durante Durante Mi Mi redacción También tienen que tener Ahí las palabras claves Si no es necesario Que tengamos Cien o doscientas Palabras claves No Cinco palabras claves Tres palabras claves En un solo artículo Es más que suficiente Para que Google Lea bien ¿Ok? Ahora estamos haciendo Un repaso De forma rápida Que realiza El tema Ok Aquí teníamos Un ¿Cómo se llama? Un consejo ¿Verdad? Por ejemplo Para hacer El blog Siempre ponemos Lo que es Un tema Por ejemplo En redes sociales Y podíamos poner Un título Provisional ¿A qué me refiero Con título provisional? O sea Es decir Que colocamos el título Lo dejamos ahí Un tiempo Para ver si realmente Ese sería un buen título O no sería un buen título Esa es una técnica Que ocupan Los redactores O sea Redactan el título Redactan el artículo Y todo Lo dejan ahí Un tiempito Y después regresan Como a leerlo Como quien dice ¿Qué le puedo mejorar? Ok Me está diciendo aquí Karen Que a las 8 y 30 Uy ya nos pasamos Está programada Su encuesta Para realizarlo Junto con los participantes Bueno entonces Vamos a pausar aquí Y vamos a realizar Pues La encuesta ¿Verdad? Vamos a pausar aquí Ahorita Y hacemos la encuesta Todos A ver Vamos a Cargarla Vamos a hacer Google Vamos a hacer todos Ya de una sola vez Aquí tenemos El enlace ¿Verdad? En el correo Este es el enlace Se le terminó La carga A su celular Miguel Ok Primero Dios puede hacerle Encuesta rapidito Y ni modo Trate de cargarlo Y se vuelve a conectar Vaya Aquí tenemos Los datos del curso Ok Aquí tenemos Este Algunos Algunas Especificaciones Ok Bueno lo que estábamos Hablando ¿Verdad? Le dijeron Que hay que mandar La captura de pantalla Con el nombre Al whatsapp Y bueno Aquí tenemos Los datos del curso Que le llegaron Al correo Le damos Clic al enlace Que si la podría hacer Mañana Si la necesitamos Ahora Fíjese La encuesta Es importante La encuesta Es La necesitamos Hoy Ya Se pudiera ¿Verdad? Sería fantástico Vale Aquí tenemos Número 1 Ingresa el número Completo De la orden Sillones Número completo Sería este Número completo De la orden Le damos Aquí está Aquí está Aquí está Lo tendría Que seleccionar Esto de acá Y nos vamos Colocamos aquí Control V Chica Y le va a pegar También nos vamos Si todos lo están Haciendo ahorita Chicos Hagámoslo ahorita Todos Pero Control V De casa Y luego acá Control V Chica Y lo pegamos Seleccionamos el sexo El departamento De residencia Lo hizo temprano Pero no tomó Captura Boris Tiene que volverle a hacer Acaban de decir Aquí los chicos De Flor me acaba De eso Que tiene que volverle a hacer Tomarle Pantalla Y ponerle Número Y allí Veamos Residencia Municipio Residencia Que perfiló Rodijita Empresa Donde trabaja Fíjese Que Lo que pasa Que si pudiera Quedar registro Con el Insafor Pero No queda El registro De su ¿Cómo se llama? No queda el registro Para inglés corporativo Y es importante Porque nosotros Tengamos también Registro Porque esto va Directamente Al Insafor Entonces Nosotros también Necesitamos Esa copia De registro Para saber Que si usted Realmente hizo Eso Porque a veces Salen A veces Suscita problemas Que dice Mire Polanito no lo hizo Nosotros registramos Vemos los archivos Y todo Si como no Si lo hizo Aquí está Aquí está El comprobante Entonces Por eso es importante Pues Que se haga De esa manera Porque el Insafor Como trabaja Con Muchos proveedores Y al mismo tiempo Entonces A veces Si hay Hay problemas Con Con cuestiones De datos Ya se han dado Caso Entonces Por eso Para no perjudicarlos A ustedes Ni tampoco A la empresa Todo salga bonito ¿Verdad? Entonces Pedimos eso Y el favor De que De que nos Tomen la captura De pantalla Y le pongan El nombre Excelente Boris Eh Perdón Alexis Gracias Vamos a ver Dice empresa La empresa La empresa Aquí 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 está Solo selecciona Le da Control C Y aquí Control B Chica Le va a pegar El nombre del curso El nombre del curso Tal cual aparece Tal cual aparece Que sería este Inbound Market Que solo lo selecciona Le da Control C Y aquí le pone Control B Ahí está pegado Ya Y aquí pues Eh Valor los siguientes Aspectos Relativos al curso ¿Verdad? Cómo considerar el tiempo Empleado para desarrollar El curso Eh Qué opina Del contenido De estructura Del curso Qué opina De las opciones Herramientas Tecnológicas Utilizadas En el curso Y aquí La fecha De inicio Del curso En este caso Sería Aquí El 19 Vamos acá Y colocamos El 19 De septiembre Y fecha Que finalizó Pues Obviamente Pues el día De hoy Sería 29 Colocamos acá Está El 29 Ahí está 19 Y 29 Y aquí pues Cuál es su nivel De satisfacción Y aquí Qué otro curso Le gustaría Pues Tomar ¿Verdad? Puede ser Marketing Digital El Email Marketing Etcétera Pueden haber varios Y algún comentario Que ustedes pudieran poner Y le da pues Enviar Estos últimos dos No es Obligación Que lo hagan Pero sería bonito Pues que lo llenaran De ahí los demás Sí Donde aparece Que ese asterisco Rojo Tienen que llenar Ok Chicos Ya Ya todos Lo hicieron ¿Alguien? Yo estoy en eso Todavía Está en eso Démosle un tiempito Para terminar Démosle un tiempito excelente, gracias Alexis y ya estamos viendo ahí su su captura, perfecto no sé cómo vamos, ya están todos chicos, alguien falta ya están todos tienen cayendo aquí capturas dice si se puede enviar después de la clase este mismo día yo preferiría Silvia que lo hiciera ya porque por eso estamos apartando este momentito para poderlo hasta allá no sé si hay problema Silic, yo ya lo envié pero este mi compañero no puede enviarlo en estos momentos entonces por eso era la consulta ok, no lo puede enviar, tiene algún problema técnico o no está sí, ahorita tiene un problemita este, cuando termine lo resuelva este, tendría que enviarla porque ahorita dice que le es imposible conectarse ok bueno, este, primero yo es que lo puedo hacer rapidito, ¿verdad? esperemos que es Silic, gracias ok, perfecto quiero ver, Pablo le dice en el mensaje dice que hay que hacerlo en la clase para poder iniciar el diploma bien primero Dios que se puede hacer rápido vamos a ver, ¿quién más falta? ya están todos yo falto le falta todavía esperemos ahí unos un par de minutos bueno, lástima que no se puede poner la canción grabados grabados porque nos puede ahí patear el video YouTube ¿verdad? porque estamos ya en la grabación de la recta final de este curso ok no pusiéramos la canción aquella tan-tan tan-tan-tan-tan tan-tan-tan tan-tan-tan-tan tan-tan-tan-tan tan-tan-tan Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más que haga falta? ¿Oye, están todos? Dígame. Hola, hola. Hola, hola. ¿Alguien me habló por ahí? Bueno, creo que ya está todo, ¿verdad? Este, bueno, sigamos. Estábamos viendo que parte de lo que denotábamos aquí. También estuvimos viendo de cómo crear, bueno, eso estamos viendo ahorita, aspectos básicos de cómo promocionar o de la promoción en las redes. También vimos algo de eso. Vimos el crecimiento conversacional. Sí, aspectos básicos de promocionar en las redes. Diseñar un plan de promoción, estrategia de redes, que nos permite compartir los esfuerzos de marketing, nos ayuda a generar conocimiento de marca. Y eso es un recurso clave para fomentar la recomendación. Las estrategias de redes sociales, pues, te permite expandir las fortalezas, las esfuerzos de marketing, que es de lo bien. Este es un ejemplo de vaya persona. ¿Cómo crear una estrategia en redes sociales? Explica cómo funcionan las distintas redes sociales y las mejores formas de hacer promoción en cada una de ellas. Comprende el impacto de la monitorización de y las interacciones. Desarrollar una estrategia de contenido, identificar de qué maneras las métricas son esenciales para el éxito, e integrar las redes sociales con tus otros esfuerzos de inbound marketing. Esto fue un tema muy interesante que vimos, en el cual, pues, vimos un poquito de algunas redes sociales adicionales a la de Facebook e Instagram. Vimos viendo Snapchat, vimos viendo también LinkedIn o LinkedIn. Y la mejor forma de poder hacer promoción, es decir, a través de marketing digital. También hablamos de la monitorización, es decir, qué es lo que voy a estar monitorizando. El desarrollo de las estrategias de contenido. También vimos lo que son las métricas. Si no me equivoco, también vimos métricas en Facebook, ¿verdad? Y si nos metimos ahí al Business Manager, a ver métricas. Y hablamos un poquito también sobre marketing digital, si no me equivoco. Integra las redes sociales con tus otros esfuerzos de inbound, lo que estábamos hablando de las ad links, ¿verdad? Mientras más redes sociales tenga, mucho que mejor. Mucho que mejor. Vimos que hay dos tipos de páginas en Facebook, para personas y para empresas. Si usted va a poner un negocio, o ya está en el negocio, o está trabajando en una empresa, le recomiendo, pues, la página para empresas, no para personas. Porque algunos se quedaron como en el pasado, ¿verdad? Que dijeron, este, nos, queremos una página, pues, que interactúe como persona, pero tiene ciertas limitantes, ¿verdad? Como, por ejemplo, no se puede hacer marketing digital en una página de esas. Por otro lado, otra limitante de una página personal, es que no se puede, tiene hasta 5.000 personas que puede tener en su red, hasta 5.000. En cambio, una fanpage o una página para empresas puede tener miles, millones de seguidores. Pero no hay ningún problema, no hay un límite establecido. ¿Ok? Entonces, sí se recomienda siempre hacer lo que es una página para empresas o una fanpage para lo que es negocio. Obviamente, negocio. También, otra ventaja de las páginas para empresas es que nos dan analíticas. Nos dan analíticas. En cambio, las personales, no. No dan analíticas. Las páginas para empresas, sí, dan analíticas. Al inicio, al inicio se creía, o, como han dicho, cuando Facebook iniciaba con eso de la fanpage, no tenía como mucha diferencia, ¿verdad? Los que tienen ya años de estar en Facebook se van a acordar que no había como mucha diferencia y que a veces la gente mejor prefería una página personal, hacerla como empresa, que en vez de una página empresa como tal. Pero Facebook fue evolucionando y ahora conviene mejor una página para empresas. Mil veces mejor. Dan muchas más. Inclusive se pueden armar catálogos, sí, se pueden armar catálogos. Tanto en Instagram como en Facebook podemos armar catálogos de nuestros productos y servicios y ahí, pues, promocionarlos. Cosa que para personas no se puede. Esas son esas ventajas que se tienen. ¿Ok? También hablamos sobre YouTube y compartí una estrategia, en el caso de YouTube, que hay un detalle con Facebook, eso sí no se los comenté, a ver que se los voy a comentar. No sé por qué, todavía nadie sabe por qué razón, porque muchas veces las cuentas de negocio de Facebook para hacer marketing digital, a veces como que, o vamos a ver dicho, a veces no. Es decir, no todas las cuentas de empresas pueden hacer marketing digital en Facebook. No todas. ¿Por qué razón? No se sabe todavía. Nadie sabe por qué. Un tips que yo le voy a dar es que si usted crea su página para negocio y quiere hacer marketing digital, yo le sugiero que la cree como que si estuviera, vamos a ver dicho, que cree un perfil nuevo suyo, pero como que si estuviera en Estados Unidos. ¿Sí? Eso es lo que le recomiendo. Un perfil nuevo suyo como que estuviera en Estados Unidos, porque yo en mi perfil normal de Facebook, aquí en El Salvador, no puedo gestionar ninguna campaña de marketing digital. ¿Por qué razón? Como les digo, no se sabe. Porque en caso de Google, Google no hay ningún problema. Usted lo puede hacer abiertamente y sin ningún problema. En el caso de Facebook sí hay problema. Entonces ese es un tips que yo le quiero dar, que si va a hacer marketing digital, cree un nuevo perfil suyo, personal, pero como que si estuviera en Estados Unidos. Ese es un detalle muy importante. Tiene que dejar pasar como cierto tiempo para que Facebook lo pueda asimilar y le dé alta para poder gestionar su campaña. Henry, dígame. ¿Y cuál sería el problema? ¿No tiene el mismo alcance si yo lo gestiono teniendo un perfil de acá, que resido en El Salvador? ¿O cuál sería el problema? Fíjese que realmente nadie sabe por qué. Es algo que siempre nos hemos preguntado entre los marqueteros, ¿verdad? Entonces estamos en este rubro. No se sabe por qué razón. Ustedes se han hecho consultas y Facebook nunca ha contestado por qué. No se sabe. Le hago esta pregunta porque yo gestiono, creo que al inicio lo mencioné, dos compañías. Una está en Arlington, Texas, y la otra está en Manfield. Entonces, sí noto que tengo una compañía aquí en El Salvador que la de aquí en El Salvador. Es más fácil el alcance que con las de allá. Y pues no, no encontraba cuál era el problema, pero podría venir por ahí, ¿verdad? Tendría que crear. Pudiera, pudiera ser. No, en caso suyo no, porque si ya le dejó a militar, es que el problema es esto, que para que yo pueda gestionar campaña de marketing digital, tengo que tener un perfil de Facebook como persona. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿por qué? Porque yo adhiero mi perfil de Facebook a la página de la empresa. Y luego administrador. Y luego, exacto, se hace administrador. Entonces, como administrador, ese es el problema, que el perfil personal de uno, a veces Facebook no lo habilita. Entonces, a veces sí. En el caso suyo lo habilitó, tuvo suerte. Lo dejó. En el caso, se lo dejó. En el caso mío no. Tuve que crear otro perfil. Y lo creé como que estaba en Estados Unidos. Esperé un tiempito y me lo habilitó. Y el mío, personal, nunca me lo habilitó. Y nunca supe por qué. Entonces, pero eso son, no en todos los casos, es de probar. Es de probar. Si con su perfil suyo, se lo habilita, fantástico. Dele. Si no le va a tocar crear otro perfil. Quizás tengo cara de ya inmigrante, por eso solo me lo habilitó. Pero ahora bien, hay un detalle, hay un detalle bien interesante. Y es el, lo que usted mencionó, sobre las campañas en Estados Unidos y las campañas de El Salvador. Fíjese que hay un, hay, hay, ¿cómo se llama? Eso es, eso es algo bien interesante, en el sentido de que en El Salvador pueden funcionar mucho mejor y mucho más rápido las campañas, porque es más barato y no hay tanta competencia. En cambio, en Estados Unidos es más difícil porque hay más competencia, se necesita más presupuesto porque hay más gente. Asumí esa parte, asumí esa parte por el tema del alcance que les mencionaba, pero me llamó la atención lo que mencionó. Yo asumo esa, esa parte, ¿verdad? Yo creo que las campañas allá tienen que ser inclusive más, este, ¿cómo lo podríamos llamar? Este, más, ¿cómo le podemos? No sé cuál sería la palabra, pero más fuerte, digámoslo de esta manera. ¿Qué comparación a lo que vamos a hacer acá en El Salvador? Pero creí que había un problema con el tema del alcance, por eso se lo he preguntado, pero no era. No, no es eso. Lo que pasa es que ahí en Estados Unidos estaban acostumbrados a un tipo de campaña un poco más, no le puedo decir profesional, pero sí un poco más elaborada, digámoslo así, más elaborada, algo más complejo. En cambio, Latinoamérica, como más robusta, más robusta, cabal, o sea, un video, pero un video, calidad de video. Cabal, una buena producción. Una buena producción, si no, no le pega. Aquí en Latinoamérica, usted se mete a Canvas el video y le pega. Allá, depende, depende de la competencia, también. Sí, depende de la competencia. Bueno, ya que estamos hablando del tema, y perdón por los demás compañeros, no sé, creo que tiene muchas preguntas, me he aprendido un par de aplicaciones que me ayudan a ser un poco más profesionales en los videos, ponerles algunas transiciones, algunos efectos, pero también depende de la toma y ahí es donde a mí se me complica, como no hago la toma yo, pues aunque yo quisiera hacer un súper video, en la toma a veces hay que explicarle esa parte y se lo menciono porque creo que Vanessa lo mencionaba ayer que ella quería incursionar en este mundo del marketing digital, el hecho de no poder tomar tú la foto también te la complica. si el cliente te pide mostrar el producto por un ejemplo, ¿verdad? Porque tengo un cliente que como que no puedo decir la palabra porque estamos, creo que va a quedar grabado, pero como que con los pies toma la foto, entonces son cosas que se complican en este mundo, pero bien, hay que disfrutarlo. Exacto, sí, aquí me pone un dato bien interesante Selena, dice a veces es porque se infringe a alguna norma, pero igual Facebook nunca dice cuáles son y es cierto, no se sabe cuáles son las normas, uno pregunta, hay un detalle que el servicio al cliente de Facebook es pésimo, o sea, no se puede contactar con ningún agente, es difícil. Antes Google era un poquito más accesible, pero ahora con la pandemia como todo el mundo se volvió digital, quedó casi que igual, ¿verdad? Ya es bien difícil acceder a un agente del servicio al cliente. Dice yo me creo... ¿Hay llamadas programadas con los agentes de meta? Eso también se puede gestionar, a un principio yo lo hice, me ayudaron un poco con el tema de las campañas y demás, y se puede gestionar con los agentes de meta, inclusive yo tengo un correo con una chica de ahí y cualquier duda ella me la resuelve bastante... Bueno, la que a mí me tocó, porque son varios agentes, la que a mí me tocó de agente de meta es muy accesible conmigo, no sé si le caí bien o qué, pero me contesta súper rápido, es por si lo pueden gestionar también igual. Miren, pásenme ese contacto. Ok. Ahí lo escribe en WhatsApp, por favor. Ok. Porque encontrar alguien así en meta está complicado. Sí, gracias a Dios, porque chica súper buena. De veras, porque yo me he dado dolores de cabeza con esa gente, como no tiene idea. Ahí me pasa el contacto, porfa. Vaya, vamos a ver, aquí dice, yo me hice otro perfil y de aquí sí me deja administrar campañas, ¿sí? A veces nos toca hacer otro perfil. Sí, hasta llamadas realizan. Ok, muy bien. Excelente, Selena. Sí, a veces toca eso, la verdad. Complicado. No se sabe por qué Facebook hace eso, la verdad. Ni idea, nadie sabe por qué. Algún misterio. Pero bueno, vamos a ver. De ahí, ¿qué más vimos? El día de ayer que estuvimos viendo lo que son aspectos básicos de la nutrición de leads y cómo alinear el equipo de marketing y de venta. Pero es que vimos que había una diferencia entre marketing y venta que se parece pero no es lo mismo. Ok. Y ahora, pues, vamos a ver el tema de hoy que sería cómo aplicar una estrategia de marketing orientado al cliente. Básicamente, servicio al cliente, ¿verdad? O centrado en el cliente. Le voy a decir algo bien interesante que sucede en la vida real y es que hay tres tipos de enfoque de empresa. Los que están enfocados a los dueños de la empresa, es decir, todo gira alrededor de los dueños de la empresa. O sea, esa es la realidad, ¿verdad? Lo que pasa en El Salvador y en muchos países. El otro es el enfoque a la marca, a la marca o a la empresa en sí. Todo gira en torno a eso, se siente muy orgulloso de pertenecer a la empresa. Lo que importa más es la marca. Y el último enfoque que es el enfoque al cliente. Es decir, todo gira alrededor del cliente. Ese es el enfoque correcto. ¿Ok? ¿Por qué es importante el marketing orientado al cliente? Bueno, de hecho, el marketing, el centro del marketing es el cliente, la satisfacción del cliente. ¿Ok? Dijimos ayer que un concepto así sencillo de marketing que es un sistema total de actividades de negocios diseñados para fijar precios, promocionar, distribuir productos y servicios que satisfagan las necesidades del consumidor o las necesidades del cliente y que a su vez se cumplan las metas organizacionales. Es decir, a través de la satisfacción de mi cliente, yo voy a ganar con el cliente. Entonces, todo se centra en el cliente. El marketing se centra en el cliente, en generar esas experiencias excepcionales para el cliente. ¿Ok? El mejor indicador del crecimiento de tu empresa es el éxito de tus clientes. Es decir, mientras más clientes satisfechos, yo tengo una empresa más robusta, yo tengo una empresa con más éxito. ¿Ok? Con mucho más éxito. ¿Ok? Las valoraciones son más importantes que nunca antes. ¿Sí? ¿Se acuerdan de estas estrellitas? ¿Verdad? Los reviews, los famosos reviews. Hoy en día esto pesa bastante. Los reviews. Usted tiene buena cantidad de reviews, la gente muy probablemente va a llegar. Es decir, ok, tiene, está bien evaluada los reviews. Esto se da más que todo más en Estados Unidos, pero aquí se está empezando a dar ya. Más que todo por los millennials y ese tipo de consumidores que ya son digitales. Ya nacieron con el celular en la mano, ¿verdad? A mí me da risa que mi hijo cuando estaba pequeño, cinco años, no sabía leer ni escribir, pero manejaba bien la computadora. manejaba una maravilla el celular, pero no sabía leer ni escribir, ¿verdad? Ya, ya son innatos en eso. Entonces, este tipo de generación, los millennial o los centennial, ya ven este tipo de cosas un poquito más, como son más digitales. Uno, quizás de viejo, quizás no tanto, ¿verdad? Que uno dice, ah, panadería, por decir algo, ¿cuál podría ser una marca? La tecleña, ¿verdad? La tecleña, uno sabe que es bien, pero no le interesa ver los reviews, uno que ya sabe qué tipo de calidad es, ¿verdad? Pero, la generación que viene, ellos sí, se fijan en los reviews. Dicen, no, aquí no, atienden mal, vámonos a otro lado. O sea, hoy más que nunca, lo que se mueve en las redes sociales, lo que se mueve en internet, está pesando bastante. Y hay gente, pues, que ya se tecnificó y también empieza a ver los reviews. Bueno, yo soy uno de ellos, ¿verdad? Y empiezo a ver reviews. Cuando busco alguna cosa en Google, Google Maps, digo, ok, porque Google Maps te presenta reviews, ¿verdad? En Facebook ni se diga, en los comentarios. Ok. Vamos a ver. ¿Alguna vez todos hemos buscado opiniones sobre un restaurante antes de hacer una reserva, un producto que nos interesa, o un software nuevo, ¿verdad? Siempre buscamos una opinión. Entonces, ahí es donde entran los reviews, en esa parte. porque de repente usted viene y dice, mira, ¿y no conoces alguna popucería que sea buena? No, fíjate, no conozco, de repente, ya está el lugar, o en, etcétera, ¿verdad? La recomendación, la boca en boca, ¿verdad? Pero a veces no tenemos como la gente allegada a eso y qué es lo que sucede, no pasamos en los reviews. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que dice la gente? Y ahí es donde, pues, entra todo eso. Los consumidores ahora tienen más opciones. Por eso es importante trabajar mucho en esto de acá. Que mientras mejor reviews tengamos, mucho que mejor. Eh, digamos. Bueno, la metodología Inbound se basa también en estas tres cosas. Servicio al cliente, marketing, y venta. Y en el centro está el cliente. Si todo gira alrededor del cliente. Cuando hablamos de servicio al cliente, hablamos de la generación de una experiencia. Y servicio al cliente, eh, podríamos decir, bueno, hay una diferencia entre atención al cliente y servicio al cliente. Son dos cosas diferentes. Se parecen, pero no son iguales. ¿Cuál es la diferencia? Que el servicio, la atención al cliente simplemente llega el cliente y alguien nos está atendiendo y se acabó. Una atención. Pero servicio al cliente va más allá. Ya va, eh, e incluye ventas, sí, como lo atendió el vendedor. Allí incluye, inclusive, el vigilante, ¿verdad? Que muchas veces uno tiene un pero con los vigilantes. Se ha fijado, ¿verdad? Todo está perfecto, pero el vigilante ya vino a pasearse en la olla leche, ¿verdad? Y así podemos contar un montón de historias, lamentablemente, lamentablemente. Entonces, el servicio al cliente incluye, inclusive va desde la parte digital. ¿Qué experiencia estoy generando en el cliente? ¿Sí? Porque está algo que se le llama momentos de verdad o puntos críticos. ¿Sí? Es decir, lo que sucede antes del servicio. ¿Y qué es lo que sucede antes del servicio? Cuando el cliente comienza a buscar, por ejemplo, en Google, ¿cómo aparezco en Google? ¿Estoy en Google My Business? ¿Aparece todo el desplegado de mi empresa o no? ¿Qué es lo que aparezco? Desde ahí empieza, porque estamos generando los puntos críticos. ¿Cuáles son esos puntos críticos? Esos puntos críticos son aquel punto de unión entre el cliente y la empresa. Ese punto de unión, ese punto de conexión que puede ser favorable o desfavorable. Si de repente comienzan a googlear. ¿Cómo aparezco en Google? De repente no aparece nada, ¿verdad? Por allá aparece algo. Bueno, no la encuentran en Google. ¿Dónde va a buscar la gente? En Facebook. Y si no está en Google y en Facebook, ¿qué cree que va a pensar la gente? Qué raro esta empresa. ¿Sí o no? Ahora bien, está la otra contraparte. Sí aparece en Google y sí aparece en Facebook. Pero de repente entra a la página web tarda un mundo a encargar. Entramos mal. O está totalmente desactualizada. O vieja. ¿Sí? Totalmente de los años 90, ¿verdad? La primera site web que existieron. ¿Ok? Entonces, o de repente paso, llego al Facebook y digo, ¿Ok? ¿Cuál fue el último post? Porque hay empresas, último post, 2012. 2012. 2018. 2015, el último post, ¿verdad? Y uno, el cliente dice, no sé, me da mala espina, mejor busco otra. ¿Sí? Eso es lo que pasa realmente, es la realidad. Entonces, antes del servicio, durante el servicio y después del servicio. Son las tres etapas cruciales de un servicio al cliente. Todo lo que estamos hablando ahorita es antes del servicio. Durante el servicio es cuando el cliente de alguna manera se contacta con la empresa. ¿Sí? Ya sea en forma remota, por WhatsApp, por Telegram, por llamada, por correo electrónico, por etcétera. Cualquier manera. Entonces, ya estamos empezando a generar o gestionar un servicio al cliente. El servicio al cliente puede ser un servicio de ventas, puede ser un servicio de quejas y reclamos, puede ser un servicio de feedback, puede ser un servicio de que se yo, de alguna duda que tenga el cliente, etcétera. Entonces, ese es el servicio. Antes del servicio, durante el servicio y después del servicio. Durante el servicio, cuando el cliente nos visita, ¿qué es lo primero que pasa? Porque de repente uno de los cursos me estaba comentando que todo estaba bonito, pero la entrada estaba complicada. Y ahí la gente pensaba dos veces en entrar porque la entrada no sé cómo es que pasaba un mollo y la gente, el carro topaba, un solo rollo, entonces decía, todo está bien, el vigilante amable, raro, pero cierto, amable, vigilante, la recepcionista igual, el vendedor increíble, los productos fantásticos, pero no puedo entrar a cobertar. Y entonces, ¿verdad? Aspectos de seguridad también es importante, aspectos de seguridad. Por ejemplo, si de repente voy a una cafetería, voy a un, ¿cómo se llama? voy a una, a una pocusería, por decir algo, increíble la comida, buenísima la atención y todo, y de repente hay un temblor, ¿qué pasa cuando hay un temblor bien fuerte? ¿Qué hace la gente? ¿Ah? ¿Chicos? Salir corriendo. Salir corriendo, exacto, sale corriendo, ¿y qué creen? Se entrampa la puerta. Pregunto, ¿usted regresaría a ese lugar? ¿No? ¿Ah? No, ¿verdad? Muy buena la comida, excelente la atención, pero, o sea, eso también es servicio al cliente, aspectos de seguridad, ¿sí? Eso también es servicio al cliente. Otra cosa muy importante del servicio al cliente que es congruente, tiene que ser congruente. Por ejemplo, si yo pido un café, ¿cómo espero que me lo sirvan? A ver. ¿Cómo espero que me sirvan el café? Caliente. ¿Verdad? Si me sirven el café helado, eso no es congruente. ¿Para qué quiero ir a un café helado? Si yo pido una gaseosa, una Coca-Cola, una Pepsi, ¿cómo espero que me la sirvan? ¿Ah? Con hielito, bien heladita. Helada, exacto. Entonces, es parte del servicio, el servicio al cliente es congruente, tiene que ser congruente. ¿Sí? Un aspecto básico del servicio al cliente donde fallan los servicios al cliente es en la parte de la comunicación. Eso es bien importante. Es donde fallan muchas veces. ¿En qué sentido? Que no comunican los procesos. ¿Sí? Eso es un detalle. Que de repente, por ejemplo, viene Malmore y se va a la joyería que atiende Henry, le compró un reloj, pero de repente el reloj le falló. Vino Malmore y le dijo, Henry, mira, fíjate que el reloj me falló. Vino Henry y dice, ok, agarra el reloj y se va. Y el que no aparece, ¿verdad? Y ya Malmore dice, híjole, ¿qué hizo con mi reloj? Se lo clavó, desapareció, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, entonces, pero viene Rodrigo, el dueño, y dice, ¿qué pasó, Henry? ¿Qué pasó, Malmore? Fíjate que vino Henry y se llevó mi reloj, no sé qué lo hizo. Espérate, permíteme, y se va Rodrigo. Y el que nunca apareció otra vez, ¿cómo cree que se siente Malmore? Abatido. ¿Qué le hicieron al reloj? ¿Sí o no? Pero caso contrario, si de repente viene Henry y le dice, vaya, vamos a hacer una cosa, Malmore, eso lo tengo que llevar al técnico, el técnico lo tiene que evaluar, eso aproximadamente tarda 15 minutos, tiene reparación, inmediatamente lo repara, si no tiene reparación, entonces, tengo que llamar a mi jefe para que me autorice un cambio, a veces está ocupado, tardará unos 5 minutos, en total, todo el trámite va a tardar unos 20, 30 minutos. Hay una diferencia, ¿verdad? ¿Cuál fue la diferencia? La comunicación. Comuniqué el proceso con él, y es donde falla muchas veces los servicios al cliente, no comunican al cliente el proceso que va a venir. Entonces el cliente dice mal servicio, aunque Henry hizo todo lo posible por ayudarle a Malmore, todo lo posible lo hizo, pero como no lo dijo, no lo comunicó, entonces se percibió como un pésimo servicio al cliente, cuando él quiso hacer todo lo posible por hacerlo. Ahora bien, esto es algo muy interesante, que el servicio al cliente es, ¿cómo se llama? Subjetivo, no es objetivo, es subjetivo, tiene que ver mucho con la percepción del cliente, ¿ok? Tiene que ver mucho con la percepción del cliente. Y ahí donde entra, le voy a dar un tips, ojo con esto, le voy a dar un tips que les puede salvar la vida. ¿Cómo decirle no a un cliente enojado? ¿Alguien que trabaja en ventas que le ha tocado decirle no a un cliente enojado? ¿Qué creen que va a pasar? Si le digo no a un cliente enojado. A ver. Se enoja más y dice el cliente siempre tiene la razón. Exacto. Mira, acabo de decir algo interesante, el cliente siempre tiene la razón. Pregunto, ¿el cliente siempre tiene la razón, sí o no? No siempre. Exacto, no siempre la tiene. Pero hay que hacerle sentir como que si la tuviera. Número uno. Ah, es parte de la habilidad de un vendedor. Exacto, exacto. Entonces, número uno. Número dos, usted le dice no a un cliente enojado, se va a enojar más. Pero hay una manera de decirle no y sin que se enoje. ¿Y cuál es? Apunte esta frase. Lo que sí puedo hacer es. Apúntela. Lo que sí puedo hacer es. De repente el cliente le va a decir, mire, yo quiero que me cambien esto. Usted sabe que no hay existencia o sabe que no se puede de alguna forma. Entonces, lo que usted le dice es, ah, ok, fíjese que eso está bien complicado. Pero lo que sí puedo hacer es que le da otra opción. Ahí va a depender el cliente si la toma o la deja. Ahí le está diciendo al cliente no. Pero de una manera bastante política, bastante cordial y que el cliente no siente que usted está queriendo hacer algo por él. Ok. Sí, eso es algo que hace en los call centers. Mire, fíjese que eso se nos complica, pero lo que sí puedo hacer es apuntarlo en el sistema. O sea, ¿qué están haciendo ahí? Nada. Pero lo hacen sentir a uno como que sí están haciendo algo. Entonces, lo que sí puedo hacer es ok. Bueno, vamos a ver. Los clientes satisfechos se convertirán en promotores de tu empresa. Ah, nos faltó la otra parte, ¿verdad? Que la parte antes del servicio, durante el servicio, después del servicio. Cuando hablamos de después del servicio es el seguimiento a la compra. Ojo con esto. que la mayoría de empresas, o mayoría, perdón, de consumidores que están insatisfechos o una muy buena parte de los consumidores que están insatisfechos con el producto o servicio es porque lo usan mal. ¿Sí? Es por mal uso del producto. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, yo me he topado con gente que de repente, mira, esto no sirve. Ok, ¿cómo lo usó? ¿De qué manera lo usó? ¿Leyó las instrucciones? ¿O no leyó las instrucciones? No, pero ¿para qué necesito leer las instrucciones? Bueno, ahí dice, ¿verdad? Es instructivo, dice tal cosa. Ah, se queda. Ok. ¿Verdad? Entonces, este, eso es muy importante. La llamada de seguimiento. La llamada de seguimiento nos ayuda a varias cosas. Número uno, asesorarnos de que el cliente use bien el producto, sepa bien todos los aspectos del servicio. Número dos, para tener un feedback, es decir, algo que pasó, bueno o malo, para poder mejorar. ¿Sí? Y número tres, eso nos lleva a la generación de confianza. Que a su vez, es el primer paso para una fidelización. ¿Qué es lo que queremos lograr? A través de un buen y excelente servicio al cliente. Ojo con esto que hay un detalle muy interesante. Hay una diferencia entre un excelente servicio al cliente y un buen servicio al cliente. Son dos cosas distintas. ¿Sí? Un buen servicio al cliente muchas empresas no tienen, pero un excelente servicio al cliente muy pocas. ¿Ok? Muy pocas. Por cierto, también este curso de excelente servicio al cliente por si lo quieren tomar. Dicho sea de paso. Vamos a ver, la idea es que se conviertan en promotores de la empresa. Es decir, la publicidad de boca en boca. Esa es la idea. Porque la publicidad más barata que existe y la más poderosa que hay. ¿Sí? Que el marketing nos ayude a convertir a un cliente en un promotor e influir a otros usuarios que no conocen la marca. Mira, yo oíste hablar de tal marca. Muy buena. Etcétera, ¿verdad? Los promotores ayudan a los usuarios a avanzar por las distintas etapas de la metodología Inbound. Es decir, nos acortan, nos acortan el trabajo, nos acortan el tiempo porque simplemente fulanito lo recomendó. Excelente, voy a ir a comprar. Llega de un solo. Mira, yo quiero tal producto. Es decir, esto que estamos viendo acá, esta rueda, la hizo así, la cortó. ¿Por qué? Porque simplemente fulanito lo recomendó. Los promotores ayudan a los usuarios a avanzar en estas etapas de la metodología Inbound. ¿Ok? Aprovecha la integración, la colaboración entre los distintos departamentos. Acá también eso es importante. La integración y la colaboración. Si son empresas grandes, obviamente, acordémonos que las empresas se dividen entre paréntesis, ¿sí? En departamentos, pero no es que estén divididas, sino que están, sí divididas, pero para especializarse. en una función específica. Por ejemplo, el departamento de contabilidad ¿de qué se especializa? En llevar las cuentas, preparar las planillas, hacer los descuentos de ley, ¿verdad? Etcétera. Pagar a la procuraduría, etcétera. Este, de ahí, el departamento de bodega ¿de qué se encarga? De la bodega, del inventario, que todo esté en orden, que no se pierda nada, etcétera. Y así podemos ir yendo, ¿verdad? Así podemos ir yendo. Entonces, todo es como un eslabón, ¿sí? Todo es un eslabón que tiene que ir totalmente engranado. Si no, si falla un departamento, todo el esfuerzo que se ha hecho en los demás departamentos puede caer. Por ejemplo, por decir algo, no hay tal producto. ¿Y por qué no hay aquí producto? ¿Por qué no se compró? ¿Y por qué no se compró? Pueden haber un montón de razones. Quizás sí se compró, pero no ha venido el cargamento. ¿Sí? Quizás se perdió el contenedor. Quizás el barquito dio vuelta en el océano y se cayeron todos los contenedores. ¿Por qué pasa? Han pasado, han pasado situaciones así, que los barcos que traen los contenedores dan vuelta y todos los contenedores caen al océano. Y ha sucedido varias veces. Entonces, por esa razón no hay producto. ¿Y qué sucede? Entonces, el departamento de ventas no puede vender lo que tiene que vender, no llegan a la cuota y eso trae problemas financieros porque no se vende lo que se tenía que haber vendido. Es un solo rollo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante la colaboración de diferentes departamentos. Tus prioridades deben ser las necesidades de los usuarios y de los clientes. ¿Cómo crear relaciones duraderas con tus clientes? Bueno, todos hemos tenido una sensación de que una empresa nos ve como un número y como dinero, ¿verdad? Todos hemos tenido esa sensación. Es más costoso atraer un cliente nuevo que retener uno que ya existe. Es decir, cuesta de cinco a diez veces más crear un cliente nuevo que mantener el que ya está. Y hay dos formas de poder crecer en una empresa. Que los clientes actuales compren más, ¿sí? O tener clientes nuevos. No hay otra forma. Solo esas dos. Ayude a tus clientes resuelve sus problemas y supera sus expectativas. Estos son los tres puntos claves para que no lo hagamos sentir como que si fuera un número más. ¿Ok? Esos tres puntos claves súper importantes. La regla del 80-20 de la ley de Pareto. Escucha un 80% del tiempo y habla el 20%. ¿Sí? Los que trabajan en venta es un buen consejo. Hable menos y pregunte más. Confirma que entiendes las necesidades de tu buyer persona. ¿A través de cómo? Pregunta. Una forma eficaz a través de escuchar a tus clientes a través de las redes sociales. Lo que dicen en las redes sociales. Y hay un detalle bien interesante del internet. Es que la gente tiende a ser bien franca y directa en internet. ¿Sí? Tiende a ser así. Directamente decir las cosas tal cual las piensan. Si ellos dicen este producto no sirve así tal cual se lo van a poner. Este producto no sirve. ¿Sí? Si caso contrario que estuviera en persona face to face cara a cara fíjese que quizá yo pensaría que habría que hacerle un pequeño ajuste ¿verdad? Ya no dice este producto no sirve. Pero en redes sociales en internet sí pasa eso. ¿Y por qué razón? Porque no nos ven nuestra cara. O sea, al sentir ese anonimato que nadie nos ve uno tiende a ser bastante franco y directo. ¿Sí? Esa es una ventaja de las redes sociales. ¿Ok? Los consumidores esperan mucho más de sus espacios sociales. ¿Sí? Acá mide ya seguimiento la mayoría cantidad de posibles interacciones de los clientes. Es decir cada interacción con el cliente habría que medirla habría que ver cómo está ¿verdad? Etcétera. Los datos te permiten mejorar tu estrategia de marketing y asegurarte de desafiar los estándares. ¿Sí? Los datos son muy importantes los datos. Especialmente en esta parte digital donde los datos abundan. Hay un montón de formas de sacar datos analíticas y todo eso. explora las ideas de tus clientes. Es decir para eso se acuerdan que estamos hablando del servicio cliente antes del servicio durante el servicio después del servicio. En la parte que va después del servicio esta forma de explorar las ideas de los clientes es fantástica. ¿Por qué razón? ¿Por qué no se hace durante la venta? Bueno les explico por qué. un consejo que se da al momento de vender es que inmediatamente esté cerrada la venta trate de la manera mejor de irse. Por una sencilla razón el cliente se puede arrepentir. Y le voy a contar un caso. Hace muchos años estaba una señora vendiendo creería yo que creo que esas son Rina que son caras ¿verdad? Que no son tan baratas. O purificadoras de agua una cosa cierre. Entonces pues entraron en una confianza muy bonita con el cliente el cliente me invitó a tomar a poder platicar un rato después de cerrada la venta el cliente le entregó el cheque de la prima y todo se quedaron a tomar café cuando de repente llega el esposo abatido que acaba de chocar y le dijo mira el dinero que te di ¿dónde está? ¿qué creen que pasó? Tuvieron que devolver el cheque ¿verdad? Entonces ¿dónde es que nosotros podemos explorar este tipo de ideas? Es cuando se hace después de la venta es decir en la parte post-venta después de generada la venta ahí es donde exploramos todo ese tipo de ideas ¿ok? Ahí en ese momento también se pueden hacer preguntas abiertas por ejemplo ¿quién? ¿qué? ¿dónde? ¿cuándo? ¿por qué? ¿cómo? ¿cuáles son las preguntas abiertas? son aquellas que detonan una discusión existen dos tipos de preguntas básicas bueno tres digamos las abiertas las cerradas y las alternativas ¿sí? las abiertas son estas yo por ejemplo ¿quién le proporcionó el servicio anteriormente? ¿qué es lo que le gusta de nuestra empresa? ¿dónde le gustaría que dejamos el producto? ¿cuándo le gustaría que le facturamos? ¿por qué no toma la decisión hoy? ¿o cómo le puedo ayudar? son preguntas que denotan más información ¿sí? son preguntas abiertas las cerradas son aquellas que la respuesta es sí o no rara vez obtiene un tal vez por ejemplo ¿están listos los productos? ¿están listos los cheques que me dará? ¿sí o no? ¿están disponibles hoy a las 9 pm? ¿será que puedo pasar mañana a las 10 am? la respuesta es un sí o un no ¿ok? y las alternativas que puede decir ¿cuál prefiere que le mande? ¿el producto A o el producto B? ¿o cuál prefiere que le mande? el producto A y el producto B ¿sí? hay una diferencia entre usar un O y un I ¿quién cree? ¿quién me dice cuál es la diferencia entre usar una O y una I en una pregunta alternativa? a ver ¿alguna idea? y es excluyente más o menos y estoy sumando y O estoy dando a elegir este o este en cambio I estoy sumando las dos cosas ¿está es la diferencia? ¿ok? entonces es importante pues hacer preguntas a los clientes preguntas para tener la información explorar explorar te ayuda a mejorar tu marketing en todas las etapas del ciclo de vida del cliente ¿sí? está el EITS el EITS calificado por el marketing y el cliente ¿ok? estas son las etapas para el EITS que es prospecto prospecto calificado y por último cliente ¿ok? entonces esto el explorar el preguntarle a los clientes ¿cómo le gustaría? ¿de qué manera le gustaría? etc. ah les conté la historia de de los de de los del pastel ¿cómo se llama? pastel instantáneo les conté la historia ahí en los años 50 o no yo no me acuerdo ¿sí o no? de que crearon un pastel instantáneo y no se vendía ¿no? ¿no sabían por qué? yo creo que no ¿no lo conté? bueno lo voy a contar resulta ya como por los años 50 una empresa de esas grandes ¿verdad? quizás era tal vez Procteran Gamble o Unilever una cosa así ¿verdad? una empresa fuerte este creó una fórmula de un pastel instantáneo ¿sí? creó la fórmula entonces simplemente le tenía que agregar agua batirlo y se acabó lo pone en el molde en el horno no sé cuántos minutos y ahí tenía su pastel pero no se vendía y la gente decía ¿por qué no lo están vendiendo? ¿por qué no lo están vendiendo? ¿sí? y comenzaron a investigar a preguntarle a los clientes a hacer un focus en preguntarle ¿por qué razón no está vendiendo el pastel? ¿por qué razón no está vendiendo el pastel? resulta que realmente fue un invento creado quizás un poco fuera de época hoy en día fantástico ¿verdad? pero en aquel entonces no resulta que acordémonos que eran los años 50 donde pues la mujer pensaba de una manera diferente y se ¿cómo diría? el papel o el rol de la mujer pues era distinto desde ahora antes era más ama de casa cosas de ese estilo entonces resulta que no se vendían no le gustaba tanto por el sabor sino que ellas sentían que no hacían nada o sea no trabajaban para tener el pastel entonces esa fue la percepción que ellos tenían de ellas tenían las amas de casa de ese entonces decía yo no estoy haciendo nada solo echarle agua batir el huevo y perdón echarle agua batirlo y se acabó eso no es hacer nada yo siento que no estoy trabajando no me estoy esforzando etcétera entonces dijeron bueno cambiamos la fórmula ¿y cuál fue la que le cambiaron? hoy tenían que agregarle un huevo y leche huevo y leche ahí ya la cosa cambió solo agregaban un huevo y le agregaban la leche lo batían y ya la cosa comenzó a moverse comenzó a venderse a venderse bastante ¿qué fue lo que pasó? pues exploraron preguntaron lo mismo sucedió con el detergente en polvo el detergente en polvo si no me equivoco fue desarrollado para no sé si la primera o segunda guerra mundial ¿por qué razón? porque era más fácil transportar el detergente solo se agregaba agua y pues funcionaba ¿verdad? no era el detergente listo no pesaba tanto era más funcional entonces el detergente en polvo como lo conocemos se desarrolló no sé para cuál de las dos guerras mundiales porque era más práctico entonces hubo una empresa que dijo vamos a mejorar la fórmula y realmente la mejoraron ¿sí? mejoraron la fórmula era mucho mejor pero para ahorrar costos dijeron vamos a quitarle un ingrediente que es el ingrediente que hace espuma ¿sí? porque resulta que el detergente de porcino necesita hacer espuma para limpiar si la acción limpiadora la tiene otro componente no el de la espuma pero resulta que Cabal siempre en esa época años 50 no se volvía a vender ¿y por qué no se vendía? porque resulta que obviamente en ese entonces no había lavadoras resulta que la dama de casa cuando estaba lavando no hacía espuma entonces no hacer espuma tenía la percepción de que el detergente no servía y que por más ella se esforzara no salía espuma ¿sí? de hecho Pismar creo que había un detergente que no hace espuma y es muy bueno por cierto entonces ¿qué hicieron ellos? cambiar la fórmula agregarle que haga espuma desde el momento desde ese entonces para acá todos los detergentes hacen espuma pero fue por esa historia y así podemos contar varias historias que salieron de explorar lo que el cliente necesita lo que el cliente quiere cómo lo ve el cliente tu prioridad de tu empresa debe ser atender las necesidades del cliente si entiendes a tu buyer persona será más fácil complacer a tus clientes ¿sí? mucho mucho más fácil las empresas que se conviertan en las mejores educadoras serán las más exitosas es decir contenido contenido mientras mejor contenido tengamos mucho que mejor si una empresa no da continuidad a la relación con el cliente ¿cuál es el riesgo de perder la confianza? ¿sí? por eso es importante el servicio post-venta después de la venta comunicarse con el cliente para que esa relación continúe porque si no ¿qué va a suceder? solo le compraron una vez ya no lo volvieron a comprar casi muy vale el producto pero está ahí nomás y la idea es que le vuelvan a comprar asegúrate de que tu organización se sienta en resolver los problemas de tus clientes y los ayude a lograr sus objetivos y para eso está la reciprocidad es decir responder una acción positiva con otra acción positiva ¿cuál fue la acción positiva que nos dieron? compraron el producto ¿y cuál va a ser mi acción positiva? te digo adiós ¿verdad? no es eso sino que trato la manera de darle un seguimiento ¿para qué? bueno primero para empezar para que el cliente esté satisfecho con lo que compró que esté usando bien el producto que esté contento en el momento de usarlo y segundo para tener un feedback si hay algún problema alguna cosa puedo mejorar y número tres para crear esa sensación de confianza que no soy un número más sino que se interesan por mi problema en las encuestas te ayudan a recopilar datos de los clientes mejorar la comunicación y el contexto educativo y guiar guiarte en la motivación ok para eso funcionan mucho las encuestas los usuarios recordarán la sensación general de las interacciones con tu empresa es decir la gente eso es un es algo bien interesante porque la gente va a recordar más bien dicho la gente no recuerda muy probablemente lo que le dijiste tampoco lo que hiciste pero jamás se va a olvidar cómo las hizo sentir ¿sí? así que cuando usted se acuerda de aquella novia que lo dejó por otro y ya no se va a acordar ni del tipo ni qué le dijo ni nada pero la sensación el sentimiento jamás se olvida ¿verdad? vamos a ver cada interacción por más breve que sea es importante y cada punto les decía cada este punto de conexión entre cliente y empresa es sumamente importante aunque sea mínimo que sea sencillo es súper importante porque puede determinar la satisfacción del cliente y estos puntos de contacto o llamados también momentos de verdad fue desarrollado por una línea aérea en Estados Unidos que estaban en la quiebra así en la quiebra y no hayaban qué hacer entonces vino el presidente de la aerolínea y como sabe como todo empresario sabe que el centro es el cliente entonces comenzó a investigar cuáles eran aquellos puntos de conexión cruciales entre cliente y empresa y comenzó a hacer un mapa de esos puntos hizo un mapa ¿verdad? que él le llamó momentos de verdad entonces en ese mapa investigó cada uno de esos puntos de conexión y vio cómo lo podía mejorar y de esa manera en una manera sencilla sin incurrir en inversiones ni nada logró salvar la empresa ¿por qué? porque la gente comenzó a percibir el buen y excelente servicio al cliente ya la cosa cambió ya la gente prefería volar en esa aerolínea que le voy a decir algo muchas veces uno dice es que es más caro o es más barato el precio en cuestión de servicio al cliente no influye le voy a contar un caso que pasó aquí en El Salvador caso real bien interesado para los que tenemos ciertos años atrás antes de que entrara una marca de pizzas con una cosita roja arriba sombrero rojo ya saben cuál es antes de que entrara esa marca habían otras marcas adicionales habían otras marcas ¿verdad? muy fuerte la Toto Pizza la ¿qué llama esta? Nova Pizza Nova la Deli la Mía Pizza etcétera habían varias y no eran malas eran buen producto de repente entró esta empresa y cuál fue la punta de lanza un excelente servicio y eso es algo impresionante porque como con dos sucursales empezaron a quebrar todas las demás ¿por qué razón? por la forma en que los trataban simple y sencillamente que mantienen esa mística hasta el día de hoy ¿verdad? entonces y empezaron a quebrar y era más caro el producto y todavía lo es ¿verdad? era más caro el producto entonces ¿qué pasó? empezaron los demás a tratar de hacer lo mismo pero ya no lograron reaccionar reaccionaron ya muy tarde entonces el servicio al cliente es súper súper importante ¿qué hacer para asegurarte el éxito el éxito del cliente? ¿qué hacer para asegurar el éxito del cliente? bueno con el marketing orientado al cliente tú puedes aumentar la lealtad de la lealtad a tus productos o servicios ¿sí? ya vimos cómo a través de un buen seguimiento un buen seguimiento hace el servicio la empresa más humana y no solamente la llamada sino correos automatizados eso es vital correos automatizados usted hizo la llamada excelente tuvo un buen tweet para que todo usted le avisa mire le vamos a mandar un correo con esta cosa no se preocupe porque no le estamos vendiendo información adicional que usted va a necesitar o le va a gustar y comienza a mandarle correos con valor con contenido acordémonos que en Inbound Marketing el eje es el contenido entonces le manda un buen contenido un contenido que necesite para resolver problemas eso le va a ayudar a aumentar la lealtad incrementa los ingresos por cliente mediante la retención las ventas cruzadas y la venta adicional es decir es decir que podemos en esos correos electrónicos que de repente le mando unos tres correos de información pero de repente le puedo mandar uno de otro producto mire usted que me compró tal producto también le recomiendo tal pero eso es una venta cruzada o venta adicional y crear una comunidad de clientes promotores es decir incentivar a los clientes para que nos traigan más clientes en otras palabras y eso es lo más interesante que no nos va a costar nada las buenas prácticas en las etapas de atracción e interacción también pueden aplicarse en la etapa del delay lo que es útil lo que es útil por relevante para un prospecto puede no serlo para un cliente no hagas que tus clientes retrocedan ayúdalos a crecer y eso como se hace con un buen seguimiento ahora bien la segmentación son divididos tus contactos en grupos más pequeños de usuarios con características similares es decir las famosas tribus y por ejemplo y lo podemos hacer por ubicación por tamaño de empresa por servicio por puesto etcétera o por niveles de satisfacción también son clientes estrellas clientes contentos o clientes regular los clientes satisfechos continúa el objetivo es continuar con sus hábitos positivos el cliente que necesita ayuda pues ayudarlos a alcanzar sus metas y el cliente activo pues logra lograr que adquiere los productos o servicios adicionales esas son las metas los objetivos de cada tipo de cliente Net Promoter Score te ayuda a identificar a los promotores de tu parte si esta es una digamos así una manera de poder incentivar a aquellos que nos están promocionando y es una metodología en una escala del 0 al 10 que posibilidades hay que recomienden este producto un amigo esta es una encuesta si del 0 al 10 y aquí vamos a segmentar por ejemplo los promotores dirían de 9 a 10 es decir esta gente si lo va a hacer muy probablemente ahí tenemos los pasivos que responden de 7 a 8 que tal vez lo hacen y tenemos los detractores es decir aquellos que definitivamente no ¿por qué? aquí es bien importante porque los promotores los podemos incentivar para que realmente lo hagan a los pasivos podemos ver qué podríamos hacer para convertirlos en promotores y en los detractores saber qué fue lo que sucedió mal ¿sí? que fue lo que sucedió mal y aquí tenemos pues la fórmula ¿verdad? el porcentaje de promotores menos el porcentaje de detractores aquí nos va a dar un porcentaje ¿ok? eso sería digámoslo así nuestro Net Promoter Score es decir el score de nuestra red de promotores lo ideal es enviar distintos tipos de correos a los promotores y a los detractores los que estábamos hablando distintos tipos porque no es lo mismo ¿verdad? varía el tipo de contenido que compartes en tus redes sociales para llegar a audiencias diferentes no es lo mismo no poner siempre lo mismo tus clientes necesitan contenido diferente al que le ofreces a los prospectos trabaja con compañeros de otros departamentos ¿para qué? para tener una sinergia ¿qué es una sinergia? una sinergia es vamos a ver ¿quién sabe qué es una sinergia? chicos ¿qué es sinergia? la suma de las partes es más que el todo es más que la suma de las partes es más que cada unidad algo así sí más o menos por ahí va la suma de las partes cuando ejercen un efecto multiplicador por ejemplo tenemos aquí vamos a ver a quién seleccionamos tenemos a Juan Carlos y tenemos a Vanessa supongamos que Juan Carlos está en una línea de producción que fabricamos Carlos y el modelo T Henry Ford y Vanessa también está en otra línea de producción pero resulta que cada quien hace un carro al día cada quien en un ensambla al día pero si de repente Juan Carlos y Vanessa se unen en vez de sacar un carro al día cada uno podrían sacar cinco carros al día eso es sinergia cuando la suma de las partes ejerce un efecto multiplicador es decir no se suman se multiplican o un efecto exponencial colabora con el equipo de asistencia técnica para redirigir las preguntas relacionadas con los clientes también esta es otra una de las partes muy importantes para saber qué es lo que está pasando porque resulta que los vendedores los que están en la venta están vendiendo son los que saben realmente qué sucede afuera los que están adentro no lo saben por ejemplo los que están en producción no saben qué es lo que el cliente quiere los que están en producción lo único que saben es la orden de producción que le pasaron y es lo que tienen que hacer pero de dónde sacaron esa orden de producción bueno posiblemente marketing se lo dio pero marketing de dónde lo sacó de una investigación de mercado tal vez o simplemente de lo que los vendedores llevaron la información que llevaron ¿sí? eso se da eso es muy común ¿verdad? que los vendedores pasen esa información para saber qué hacer ¿verdad? ¿qué está haciendo la competencia? miren la competencia sacó este producto de veras ¿cómo lo podemos mejorar? ¿cómo podemos hacer algo mejor? ¿cómo podemos hacer algo diferente? algo disruptivo etcétera entonces ¿de dónde sale? el departamento de ventas y ahí pasa la información es decir el cliente lo quiere de esta manera crear un sistema que permite la participación del equipo de atención al cliente es muy importante porque son los que están en la punta de la lanza son los que están allí ¿verdad? sacando información si tu empresa ayuda a tus clientes a crecer ellos también querrán crecer contigo otra cosa muy importante es siempre 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 contenido pensado para el cliente es decir pide ideas al equipo de atención al cliente es decir los que están directamente allí con el cliente acordémonos que parte del contenido o el contenido en sí es para mejorar es para mejorar es para no solo mejorar también sino para ayudar al cliente a resolver un problema es parte del contenido usa ejemplo de clientes reales usa ejemplo de clientes reales algo muy importante también pide a los clientes que te aporten ideas nada mejor que un cliente nada mejor que un cliente por ejemplo en los años creo que son 80 70 80 si no me equivoco la Coca-Cola sacó una nueva versión de Coca-Cola y le puso la nueva Coca-Cola y le puso y la cosa esa no se vendía para nada entonces decía ¿y qué sucede? ¿por qué no se vende? de repente vinieron investigaron qué era lo que pasaba y resulta que era problema de posicionamiento ¿sí? ¿qué es posicionamiento? posicionamiento es aquella idea o concepto que se tiene de un producto o servicio ¿ok? ese es un posicionamiento de marca entonces resulta que la Coca-Cola era percibida como la original como la clásica y de repente la original y la clásica salga algo nuevo ¿qué va a pasar? va en contra del posicionamiento de la marca entonces automáticamente los clientes lo rechazaban ¿por qué? porque yo quiero el original no quiero la copia ¿sí? algo similar sucedió aquí en El Salvador eso fue bien interesante lo que pasó aquí en El Salvador con dos marcas el Bigas y el Burger King resulta que el Bigas cuando era su apogeo era posicionada como la cadena de hamburguesas de comida rápida que tenían las hamburguesas más grandes por eso se llamaban Bigas es decir más grandes y tenían una hamburguesa gigantesca que se llamaba media libra era una cosa grande realmente grande tanto así que la tenían que partir a la mitad entonces de repente Burger King sacó un anuncio donde decían que ellos tenían las hamburguesas más grandes y que creen que sucedió el consumidor comenzó a pensar en El Bigas no en Burger King cuando miraba el anuncio entonces ese anuncio no duró mucho lo quitaron bien rápido se dieron cuenta del error porque estaban recordándole la competencia otro detalle que pasó de verdad en las oficinas centrales de Colgate Palmolivo no hallaban ellos cómo hacer para vender más cremas dentales y cuando estamos hablando de vender cremas dentales para una empresa como Colgate Palmolivo estamos hablando de millones de dólares millones de tubos de pasta de dientes entonces y estaban planeando y no hallaban cómo hacer pues de repente una señora que iba pasando que se era al invierno estaba escuchando la conversación y levantó la mano mira yo sé cómo hacerlo y el presidente de la empresa quedó interesante díganos cómo hacer es bien fácil hagan el hoyo más grande de la pasta así que cuando la gente presiona la pasta va a salir más producto y se le va a acabar más rápido la pasta y van a tener que comprar más rápido ¿de dónde salió esa idea? de un aporte de un cliente de ahí salió la idea de un aporte de un cliente ¿y qué creen que pasó? eso fue lo que hicieron exactamente eso fue lo que hicieron un programa de fidelización es clave para mantener la interacción con tu marca ¿sí? un programa de fidelización hay programas de fidelización desde las tarjetitas aquellas que van sellando ¿verdad? hasta premios premios es decir si usted de repente tantas compras le vamos a regalar tal cosa x cosa eh quiero ver otro programa de fidelización bueno hay varios programas de fidelización hay varios programas que se pueden implementar quiero ver ahorita ¿qué otro programa de fidelización puede haber? a ver déjenme acordarme bueno las mías las mías es un programa de fidelización ¿por qué? porque tengo que ocupar la tarjeta porque me van a dar más mías es un programa de fidelización este quiero ver ¿qué más? bueno está la fidelización emocional pero aquí nos pusieron algo ah las suscripciones es cierto las suscripciones también eso tiene que ver con eso con la fidelización así es y eso nos ayuda la suscripción nos ayuda ¿a qué? a generar contenido de valor que nos genera confianza que a su vez nos van a generar una fidelización ¿por qué? porque vamos a ser percibidos como los expertos los que sabemos ok vamos a ver recompensa la fidelidad de tu cliente con una oportunidad de hacer marketing en colaboración es decir podemos integrarlo al equipo de marketing es decir queremos saber queremos conocerlo queremos oírlo cuéntenos cuéntenos háblenos etcétera y como profesionales del marketing asegúrate de que todos tus clientes logren sus objetivos con tu producto o servicio ok bueno señores damas y caballeros llegamos a la recta final de este curso de inbound marketing y antes de pasar a la evaluación yo quisiera que hiciéramos unos cuantos minutos de preguntas y respuestas así que a ver cuéntenos sus inquietudes sus ideas algo que quisiera que ampliáramos de todo lo que hemos hablado en este curso este es el momento para hacer de Facebook Ads Google Ads Analítica ¿Qué le gustaría? vamos a ver ¿Nadie quiere preguntar? yo quizás lo primero agradecerle por por la paciencia y la verdad que bastante completo el curso fue bastante bien explicado también todos los tips que nos daba y las otras herramientas extra de verdad que fueron de bastante ayuda creo que cada uno ahora se queda con con ese reto de de poder construir uno nuestra buyer persona y y darle seguimiento a nuestros trabajos a nuestros emprendimientos a cualquier cosa y poner empezar a ponerle un poquito más de mente o hacerlo más como propositivo todo lo que hagamos en cuanto a marketing de Inbound verdad así que eso agradecerle por por esta por este curso mi parte me voy bastante bastante complecida con la información y eso gracias excelente Tatiana muchas gracias un aplauso una de las graduandos vamos a ver ¿quién más? quiero opinar algo ¿sí? podríamos hacer la dinámica del PIN positivo interesante o nuevo quede positivo quede interesante o quede nuevo aprendimos en este curso ajá positivo interesante o nuevo yo quisiera decir algo dele dele ok bueno para mí todo positivo interesante y nuevo o sea toda la información mi experticia no es en marketing y realmente pues para mí ha sido ha sido bastante interesante el curso le agradezco igual que decía mi compañera por la paciencia bueno en mi caso sí yo estoy como comenzando de cero a conocer todo eso sobre el marketing a veces uno lo hace pero no utilizando los términos que usted nos enseñó en este curso realmente yo sí estoy encantada es primera vez que tomo un curso con inglés corporativo igual con con mi support y si me ha gustado y es como esa semillita verdad que se ha sembrado de seguir aprendiendo un poco más no sólo para desarrollarlo en la empresa donde trabajo sino también en los diferentes emprendimientos que tenemos verdad con ya de manera personal y sí agradecerle realmente me llevo mucho conocimiento mucho aprendizaje realmente a mí me llamaba mucho la atención y quizás lo principal que me llamó la atención fue el tema del marketing de contenido y eso de los blogs a mí si me gusta en lo personal me gusta mucho redactar entonces sí voy a tratar de aplicar todo lo que se explicó de esa parte y agradecerle verdad y de igual forma a mis compañeros creo que todos son unos grandes profesionales y agradecerles también verdad y ha sido un placer también conocerlos estoy a la orden yo vendo prácticamente libros en el área de parvularia sabacherato pero cualquier cosa pues estamos en ese whatsapp y de igual forma también en el emprendimiento que tenemos con mi hija así que a la orden verdad ha sido un placer conocerlos también gracias excelente gracias Celia un aplauso por cierto les escribí pero no me han contestado bueno vamos a ver ¿quién más? ¿alguien más? un par de personas más para ir cerrando ajá positivo interesante de nuevo buenas noches yo también agradecerle por por todas las enseñanzas que nos dio así como decía usted que le caíamos bien y los tics la verdad que muchas gracias porque no cualquiera verdad da esos tics porque usted podría decir si quieren ese tipo de tics ya tendrían que pagar digamos por saber esas cosas enseñarnos las páginas a mí me gusta mucho el tema del marketing y todo eso pero la verdad que ya viendo este curso siento que hay que dedicarle bastante tiempo para ir aprendiendo a hacer cada cosa sobre todo entonces usted como que nos ha dejado esa semillita para que nosotros seamos curiosos y veamos seamos autodidacta porque la verdad que a mí me gustaría que este curso durara unos seis meses para que las tecnologías se desarrollaran más despacio porque aquí va de pasadita entonces nosotros es como que usted nos deja las cosas así y que nosotros tenemos que ir como a buscar lo demás pero ya tenemos como una idea y una base así que muchas gracias y que Dios lo bendiga y espero tal vez estar en otro curso con usted primeramente Dios sí dicho sea de paso para los que no son marqueteros el curso de marketing digital es bien interesante porque ahí fusionamos las dos cosas la parte del marketing como tal y la parte digital o sea la primera parte del curso vamos netamente marketing para los que pues no no han estudiado eso y la otra parte ya es la parte digital ya las diferentes herramientas vamos desarrollando este para los que quieran inscribirse así que un comerciante así que muchas gracias chicos por 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 sus palabras una última persona más es que creo que ya las compañeras ya le dijeron todo verdad o sea agradecerle por su por su aportación también en mi en mi caso es primera vez que me inscribo a un curso también así como tal ya estaba interesado un poquito en el marketing pero ahorita ya como dicen mis compañeras ya nos dejo ahí como el hilito para seguir hablando jalando jalando y si ya estoy preguntando para el de marketing digital que en realidad ese era el primero al que me estaba solicitando información pero al parecer se había llenado y me dijeron que podía tomar este y luego el de marketing así que ahorita desde ayer ya le estaba preguntando al chico ahí que me atendió por whatsapp que ya me inscriba para el otro así que primero Dios ahí lo volvamos a ver los que nos vamos a inscribir en ese curso y ahí vamos a estar no nos lo doy muchas gracias primeramente Dios Celina muchas gracias este un aplauso por los graduandos bueno vamos a ver no sé si alguien más o si no continuemos con la plataforma está bien cerrado ok vaya veamos que no han hecho todavía esta es la última veamos el aliado más grande del marketing de contenido es el social media marketing este es el aliado más grande social media marketing una estrategia de redes sociales permite pues atraer compradores de los productos y servicios es el proceso de promoción de productos o servicios a través de medios sociales el social media marketing y el marketing conversacional es una nueva dimensión del marketing digital basada en la interacción de marcas de los usuarios de manera espontánea a través de diferentes plataformas de mensajería y chat cuál es el objetivo del marketing conversacional es responder todas las dudas de los clientes en forma personalizada rápida y efectiva una de las cinco claves del marketing conversacional es la interacción en tiempo real esto es muy importante la interacción en tiempo real para implementar una estrategia de marketing conversacional se debe pensar planificar y hacer el arte de desarrollar relaciones con las bases de datos hace referencia a un lead nutricional es decir la nutrición de leads la nutrición de leads es el proceso de preparar y acompañar los leads durante el proceso de compra es decir unos compran más rápido que otros uno necesita más información que otros el aliado número uno del leads nutricional es la automatización del marketing el aliado número uno y de la unión de ventas y marketing se deriva el término marketing de sales ¿verdad? de sales de marketing es bien interesante el término vamos a ver cuando hablamos de inbound sales nos referimos a la técnica de ventas en que el vendedor toma la postura de generar valor al cliente potencial esto ustedes se acuerdan que hicimos como una especie de embudo estaba el primero marketing y después a esto estamos hablando de inbound sales inbound la parte de ventas ¿qué busca el implementar al implementar el inbound sales es decir ventas en inbound marketing que el vendedor gane la confianza del cliente potencial así que acordémonos que la confianza es el pilar fundamental de la metodología inbound porque surgió la metodología inbound nace en respuesta a la negativa de las personas por consumir publicidad intrusiva generada en el marketing de outbound acuérdense que acordémonos que al inicio vivimos los dos tipos de marketing ¿verdad? el inbound marketing y el outbound marketing cuando hablamos de outbound marketing hablamos de quizás anuncios de publicidad masiva ya sabemos cuáles son así que chicos hemos llegado al final importante que si pueden ahorita hacer el terminar este examen fantástico ya salimos de eso y descargan su diploma ok no sé si tomamos cinco minutos para hacerlo rapidito pero la pregunta mía es ese es el examen que hicimos antes de la clase si lo hizo hoy sí que sería el examen final ¿verdad? la sesión cuatro yo ya lo hice antes de la clase ah bueno excelente si ya lo hizo pues fantástico gracias excelente ya para terminar fue cinco minutitos para hacer el examen y se acabó terminamos el curso perdón ¿dónde es que se descarga el ¿cómo se llama? el diploma buena pregunta voy a preguntar no me equivoco ahí aparece no me equivoco ahí en la misma plataforma aparece la opción solamente aclararles un punto ajá vaya fíjese que en la plataforma cuando usted ingresa a progreso ahí tendría que darle este lo que es la opción para poder descargar el diploma pero yo estaba verificando que cuando yo me meto ahí sale que hice todo ¿verdad? que tengo promedio de cien por ciento pero me dice su inscripción ruta de asistente usted se ha inscrito en el curso como asistente este modo de tomar el curso no incluye la obtención de un certificado no sé si a todo les aparece igual sí yo hice la pregunta a una chica no sé si es de INSAFOR en inglés corporativo dice que el mensaje debido a que INSAFOR es quien gestiona los diplomas al finalizar el curso eso fue lo que me mencionó porque yo también me alarmé cuando terminé de hacer el examen que fue esto de las cuatro de la tarde y le mandé la captura y me dice que no hay ningún problema y que pues así lo genera la plataforma bueno entonces eso significa que el INSAFOR directamente le va a mandar el diploma supondré que sí si yo sabía que el INSAFOR estaba mandando ahora ya no se hacían certificados impresos sino que todo era en línea eso eso lo hicieron a partir de la pandemia y así se quedó se quedó a partir de la de la cuarentena perdón y así se quedó todo eso se quedó todo eso entonces el INSAFOR mismo manda los correos los correos el diploma pero si tienen algún problema que de repente ven que no llega pues sí pueden llamar directamente en el corporativo para ver qué fue lo que pasó ahí les coloqué el mensaje para que ustedes lo puedan leer y verifiquen lo que les estoy mencionando y ahí está exacto ok entonces terminamos entonces el examen y se acabó acabó el curso disculpe la pregunta ¿qué otros cursos imparte usted? yo ahí en inglés corporativo pues eh impartido lo que es el el arte de la venta servicio de atención al cliente este de Inbound Marketing el de marketing digital probablemente impartamos el de email marketing y el de SEO probablemente según lo que me estaban comentando ahí en inglés corporativo en en línea muchas gracias excelente cualquier cosa que les dejo les voy a escribir aquí mi mi pueden mandar un mensaje por cualquier cosa pues mi contacto buenas noches licenciada dígame ¿cuál sería el próximo curso que que vendría después de este? ahí dependiendo de su necesidad si usted quiere si usted ya tomó el de el de ¿cómo se llama? el de marketing digital marketing digital ese podría ser una buena opción marketing digital ok ahí podría preguntarle a los chicos usted daría el de marketing digital próximamente fíjese que no sé no sé si lo daría yo y solo que les pregunte a ellos mire si lo voy a sea barata o que no te podría preguntar ok es de siempre hacer el mismo proceso ¿verdad? que se hizo para esto exacto el mismo proceso y bueno ellos asignarían la fecha me imagino no es una fecha próxima exacto ellos ya tienen la calendarización ok muchas gracias por este curso licenciado le agradezco bastante no ya sabes estamos para servirle ahí les puse en el chat unas felicitaciones ese es mi contacto porque cualquier cosa pues estamos a la orden bueno chicos llegamos al final que Dios me lo bendiga a todos muchas gracias por habernos acompañado hasta este día y esperamos pues que haya sido de bendición este curso sí muchas gracias Jacqueline Dios me lo bendiga y ahí está mi contacto con cualquier cosa ¿verdad? muchas gracias buenas noches muchas noches